Tuve un momento, un instante, una sonrisa muy gigante Aún apenas sucumbió ¿Cómo puede ser que de repente cambie todo fácilmente? Nada tiene explicación Siempre irá la vida papareando en su juego Sonriendo y llorar De tanto, tanto cambiar Como lloviendo un día soleado Con penas en carnaval Y si una pena toca tu puerta Recuerda toda la vuelta pa' que te vas a amargar Lo mismo para los confiados Las vueltas son traicioneras y no siempre van a ganar Siempre irá la vida papareando en su juego Sonriendo y llorar De tanto, tanto cambiar Como lloviendo un día soleado Con penas en carnaval Como lloviendo un día soleado Con penas en carnaval Con penas en carnaval Con penas en carnaval Con penas en carnaval Con penas en carnaval